Durante la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, la Universidad del Magdalena realizó un conversatorio donde diversos agentes se reunieron para dialogar y generar iniciativas en pro de la inclusión, información y sensibilización sobre esta afección neurológica. La idea con estos conversatorios, hacer partícipes a padres, cuidadores, agentes externos, es que también todas las experiencias, las vivencias que nosotros tenemos aquí dentro puedan salir de los muros de la institución. Tienen el esfuerzo de escucharlas y de entenderlas, que aunque uno se aleje de ellas, de las personas, uno quiere la compañía, quiere ser entendido, comprendido, ser amado también, y eso solo se logra si se escucha o se sabe escuchar. En el espacio organizado por el Programa de Atención Psicológica y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, se plantearon experiencias, mitos, barreras y recomendaciones sobre el tratamiento del autismo en el ámbito social y educativo. Sensibilizar que hay una comunidad afectada por esta condición, ¿verdad? Entonces, pues la idea es conocernos, que podemos hacer una comunidad más integrada en la ciudad de Santa Marta, con diferentes actores, profesionales de la salud. El conversatorio también se convirtió en un escenario para construir una comunidad integrada, donde personas con autismo, familiares, cuidadores, academia y entidades puedan generar políticas públicas. ¿Cuál es la necesidad de cada uno? Porque cada uno debe ser percibido como una persona individual. Entonces, no es educación personalizada ni individualizada, es adaptar lo que necesita y generar esos cambios. Cabe resaltar que Unimagdalena avanza en la constitución del Comité de Inclusión e Interculturalidad, donde los colectivos diversos tienen representatividad, gracias al respaldo institucional dado a través de la Resolución Rectoral Nº 671 de 2021. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.